Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo instalar aplicaciones desconocidas en tu celular Xiaomi Poco M6. Primero, entraremos en el icono de configuración, bajaremos hasta la opción de protección de privacidad y ahora bajaremos hasta permisos especiales. Aquí entonces buscaremos la opción instalar apps desconocidas. Si no encuentras estas opciones, quédate hasta el final del video que os enseño otro método luego. Aquí le damos, vale, y buscarás las siguientes opciones. Primero, administrador de archivos. Es importante buscar esta opción, activar, esperemos a que se pasen los segundos y luego le das clic en aceptar. ¿De acuerdo? Pues aquí le das clic en soy consciente y tal. Y le damos aceptar. Ya está. Retrocedemos hacia atrás y este proceso lo vas a hacer con administrador de archivos y también con todos los navegadores de internet que tú tengas en tu celular. Por ejemplo, aquí con Cromer yo haría lo mismo. ¿De acuerdo? Si no llegas a encontrar la opción de instalar apps desconocidas, cuando entras en ajustes o configuración, aquí arriba le damos y escribimos la palabra instalar, instalar apps desconocidas. Ya sale aquí, le damos un clic y te trae directamente a la opción. ¿De acuerdo? Pues ya estaría chicos. Si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos. Chau chau y nos vemos en el próximo video.